Bueno, buenos días para todas, todos y todes, los que han llegado. Perdonen por lo de la puntualidad, pero es que tenemos varias cosas. Primero, la memoria de Siloé no está en venta. Esto no es da institucional, esto es desde la comunidad, ¿cierto? Entonces los horarios son puntuales porque siempre nos acostamos, inclusive los mismos extranjeros... ¿Dios, Fabián? Los mismos extranjeros eran muy puntuales antes. Claro, porque los mamamos de esperar a las nueve y la reunión comienza a las diez. Entonces ya se mamaron y ya saben que no, que es una hora después. Eso, eso es importante. Porque uno legaliza eso y lo va volviendo culturalmente normal, como la corrupción, que lo volvemos tan normal, ¿sí me entiendes? Y miren lo que nos está pasando esa vergüenza con el hijo de Pedro. Ojalá que... Pero no es nada. Ojalá que no sea así. Pero bueno, independientemente de eso, lo importante es que nosotros comenzamos a hacer este trabajo de memoria histórica en el territorio hace unos 25, 26 años, a través de un canal comunitario, rara, rara, las parabólicas y todo ese cuento. Y nos fuimos enamorando un poco del cuento de la historia porque no conocíamos absolutamente nada. Y eso nos llevó a crear un pequeño espacio, que ahorita lo vamos a conocer. Hay un pedacito nomás, porque el resto de las cosas está en Medellín. Porque este señor con Isabela metieron un proyecto a no sé qué, la Universidad Antioquia de Colosión de la Memoria, ¿llaman eso? Un premio nacional de archivo. Y entonces... De colonizar el archivo específicamente, el premio que se le da. Y entonces, ¿se ganó, no hay qué, 30 millones de pesos? Al principio, pues, obviamente, como la memoria, si lo ven, no está en venta, comenzamos a trastabellar allí. Pero bueno, después de... ¿Qué hacemos con esa plata? Primero hay que pagar los gastos para ir a Medellín a llevar todo ese museo. Que nomás la vida nos valió el transporte, nomás un millón ochocientos y hay que volver a regresarla. Y lo que queda de ahí, para metérselo en el museo, ustedes van a ver ahorita que está en construcción. Bueno, eso es... Y ahora, otro premio. Se acaban de ganar estos amigos. ¿Cuánto? Es de estímulo nacional. Ah, ¿de qué? Es de reconocimiento del museo y todo el recorrido que hemos hecho. Y preocupamos... No es un proyecto, sino de reconocimiento realmente del museo. Un estímulo de reconocimiento con la trayectoria del museo. Bueno. El primero es de colonización del archivo y este segundo es un reconocimiento de la trayectoria del museo. Bueno, entonces voy a parar aquí el celular. Nosotros tenemos tres estrategias para mantener la memoria. La primera, caminando. Nadie entra al museo si no camina, primero. Porque es que de carreta vive el hombre. Y el powerpoint en la caminata. Cuando llegamos al espacio, en el espacio ya o estamos diciendo mentiras o corroboran. Bueno, ahí está la discusión allí, ¿cierto? Entonces, la segunda es el museo y la tercera es a través de la fotografía y el video. Pues no sabemos cuándo se va a acabar este mundo y cuándo, pero las redes van a estar allí. Me imagino que eso va a estar almacenado allá. Y nosotros tenemos un promedio de 71 mil videos. Porque todos los días hacemos como 40 videos y los montamos allí en el territorio. Y obviamente nos queda una cosa muy rara. Porque antes era como la mitad, ahorita han bajado. Los que más nos ven, los que más nos veían, ahorita ya es aquí en Colombia. Pero los que más nos veían hasta hace unos tres meses eran las personas de la India. Y decíamos, ¿cómo así que nos ven de la India? Y es porque detectamos que ellos le pegan mucho el tambor, mucha percusión. Y aquí había unos videos de los diablos que lo van a ver ahorita. Creo que esa es la asociación. Hoy ya está como en el 24% nomás, ha bajado porque eso baja y sube. Bueno, entonces paro aquí. A nivel nacional. Mira que también ahorita que uno está mencionando eso, pues uno tiene todos los tomos del acuerdo de paz con las FARC. Los ocho tomos están acá. Y aparte de eso también, dentro de las cosas que han donado, es una camisa de diversidad sexual con las FARC. Normalmente siempre se habla de abusos, pero ahí nos dimos cuenta que también había posibilidades que fue posibilidades. Y no, esto es importante para la familia. Nosotros también tenemos un proceso colectivo de los países. Por ejemplo, esa máscara ya la trajo al de Uribe, la donación del museo, porque también tiene un lugar. La hospital, la saludé. y después de la misma chica y pues sí, es como un museo extendido a la comunidad y es una idea también de contraposeo porque se hace siempre como lo he establecido y nada de eso, es lo que no tenemos nada más para vigilar y además que las rutas siempre cambian siempre es una ruta diferente para contrarrestar un poco el fenómeno de la Comuna 13 Medellín que se volvió tan comercial yo tengo algunas situaciones ahí con la Comuna 13, por un lado digo pues unos berracos porque le han quitado el turismo a la burguesía ya el impudito paisa no es tan famoso como la Comuna 13 ¿cierto? obviamente se pierde la memoria hay que hacer un trabajo de base y eso no va a ser tan fácil en las mismas comunidades o sea, dicen que ¿por qué los venezolanos están contando la historia de la Comuna 13 la Operación Oriente de la Operación Mariscal? si me entiendes es que la memoria no es de nadie yo no he aprendido esto porque lo viví es porque lo han contado ¿cierto? entonces siempre tenemos que parar desde el escenario de que la memoria nos pertenece a todos ¿cierto? que no está bien por ejemplo la feminista si no va a contar una historia entonces usted porque usted es hombre no la puede contar ¿cómo? ¿por qué no? lo contrario ¿si me entiende? es como esa parte que uno aquí trata de inculcarle a la comunidad que llega desde aquí por ejemplo vi letreros vi letreros no tenemos energía para vigilarte confiamos en ti no son permitidas las fotografías son una obligación hacerlas para que nos ayuden a mantener la memoria como esas cosas en la pandemia por ejemplo tenemos letreros ella llegó en la pandemia mire ella llegó en la pandemia no antes no en la pandemia no patoreando la memoria por si lo debamos por el la cascada que le dio el nombre así lo ve en febrero de 1915 llegamos rumbo ya pasamos del barrio Lleras al barrio Brizos de Mayo estamos en el sector La Panelera venimos del sector La Playa del barrio Lleras vamos subiendo no por acá vamos a subir unas 50 graditas y ya si patoneando la memoria por si lo ve hoy viernes 4 de agosto 2003 continuamos patoreando la memoria por si lo ve hoy viernes 4 de agosto 2003 saliendo del sector La Playa entrando del sector La Panerera y rumbo a la estación del cable de Rizal de Mayo está poniendo la memoria por si lo ve se para el cable aéreo de si lo ve en este momento se acaba de parar este sistema lo ha suspendido vamos a ver cuántos segundos va a estar parado este sistema de cable ojalá cuando lleguemos a la estación ya está andando porque está parado se para el cable vamos a ver cuánto bueno para ahí que como que se va a mover y nosotros continuamos en este la patoneada por la memoria de si lo ve se para el cable aéreo de si lo ve repetimos hace unos cuantos segundos se paró y nada aquí arranca una mala noticia para la gente que está caminando con nosotros que queríamos estarse en el cable parece que no vamos a poder porque el cable está parado se ha parado el cable aéreo de si lo ve no lo ve si lo veo está paradito pero va a salir va a salir igual que en cualquier parte de Medellín vea la loma de Medellín bueno arranca en este momento el cable entonces si se van a montar mala energía hola hermano ¿qué pasó con ustedes hermano? no se enberraque que esta gente es buena gente son amigos hermano son amigos son amigos son amigos hermano faltan 20 grados faltan 20 grados va a toniéndole ahora por si lo ve hoy viernes 4 de agosto seguimos patrocinando la memoria por si lo ve continuamos patrocinando la memoria por si lo ve hoy seguimos patrocinando la memoria por si lo ve hoy viernes 4 de agosto 23 continuamos en esta patrocinando la memoria por si lo ve hoy 4 de día como cono como hermano como patrocinando la memoria por si lo ve Hoy, 4 de agosto 2003 Con una temperatura de 30 grados centígrados Continuamos con patoneadas por la memoria Siloven Hoy, viernes 4 de agosto 2003 Desde la variedad de Siloven, Cali, Colombia Seguimos con la patoneada por la memoria Siloven Hoy, viernes 4 de agosto 2003 Continuamos patoneando la memoria por Siloven Hoy, 4 de agosto 2003 Una temperatura muy alta y estamos patoneando la memoria por Siloven Siloven, Siloven y Té Vinyo tú Siloven y Té Vinyo tú Patoneando la memoria por Siloven A estas horas de la tarde de hoy Viernes 4 de agosto de 2023 Siloven y Té Vinyo tú si lo tengo tu patonidad de la memoria por si lo es hemos caminado por la cascada que le dio el nombre si lo es hemos caminado por el sector la playa de brisa de mayo hoy viernes 4 de agosto 23 bueno ahorita lo que vamos a hacer es salir aquí y vamos a hacer el recorrido ya en el aire van a ver ahorita en la cascada donde estuvimos ahora está la casa de la nera ya que línea esta pared por ejemplo a la derecha ahora esa casa donde no hay ventana por debajo por debajo de las ventanas porque la gente sale de aquí mira hacia la loma y allá se podría montar una cosa en esta en esta y cómo golpea el viento ahí el viento viene de río golpea menos porque está protegido contra el viento o sea intentar como que queden paredes de casa es como para reforzar esa idea de que no se muevan mira por ejemplo si nos prestan por ejemplo esa plancha donde dice aquí es la cascada entonces ahí pues está la cascada de una fotografía vieja la cascada de una fotografía actual de la la agosto a la amigad en el área y en el área de la casa de la cámara por esa grava usted subieron ahorita me dirá por ésta mira y ahí está ya está esa como vivas cuando llegamos desparo arriba no si los que bajar otra vez se va a parar para que arrancamos Esta es la última, brisas. Esta es la última llegando y la primera saliendo. Y chévere sería como aquí, por ejemplo. O sea, llegamos como a la punta. Este es el final. Esto sería otra, aquí, donde uno va hacia arriba, donde llegas, es el segundo barrio más antiguo. ¿En esa pared que dicen? En esa, por ejemplo. ¿La gris? Puede ser. ¿Esta que está al lado del árbol? En una de estas, o en esta, o en esta ahí arriba. Es decir, hay varios donde uno se enfrenta, ¿no? Subiendo. Y mostrando, obviamente, una de las más hierbas aquí, en el barrio. Aquí está la capilla de hierbas, que es algo muy emblemático para nosotros también. Porque la gente, la propia gente construyó esa capilla. ¿Sí? Aquí, bueno, hay una casa cultural de hierbas, un amigo. Eso sería la idea. Ah, mire, esta también está muy buena. Hay que hablar con la gente. Esta es muy polémica porque esta construyó este techo, en vez de que el cable estuvo parado, y... ¿Ah, este fue? Ah, la alcaldía hizo tumbarse. Sí, sí, este techo. Sí, lo escuché. Ah, mire. Este está genial. ¿Qué tiene la tierra? Allá arriba está aquí esto. Tiene la micra. Este cable debe ser, o sea... La famosa estrella. Un beneficio enorme para la tierra. Allá hay una toma de tierra de vidas. ¿Para un...? ¿Cómo esto está autorizado para el... ¿Alguna? ¿Alguna gente de la comunidad. Allá donde ves los textos. Allá arriba. Durante la pandemia. Ah, chévere. El que hizo ahora ocho días. Sí. ¿El fin de semana pasada? ¿Eso es cada quince días? No. 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 No es cada año. Ah. Eso te pinta también aparte. Hay otro administrativo. Sí. Tintura de lata. Se notan los techos. Ah, ¿ya? No. Se notan los techos. Y aquí ya... Está organización... Pero los techos... Es que... Note que... Note esos apartamentos que nos dan la espalda. El arquitecto diseñador puso los frentes hacia adentro dándonos la espalda a nosotros. Miren aquí a la izquierda. Esto está el colegio. Por encima pintaron un buen... Mira, por el sol. ¿De la niña? Por el sol y todo. Ah, sí. Ah, este. Sí, este. Ah, este techo. Y esos unos viejos. Que dicen... Ah, sí. Eso de cuatro años, cinco años. Bueno. Y eso le cambiamos todo el contexto porque es que hay una vieja rica que hace una cosa muralista aquí. Que es una tal carona de Maravillo. Y ellos ya venían con un diseño. Y nosotros pusimos a caminar en el barrio. Y entonces ellos terminaron poniendo orgullo. Hicieron un mural de orgullo. Los del Muli. Esa cosa. Aquí se podría hacer... Eso es una locura. Un poco más contento.